Gracias amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México hoy te voy a enseñar a reproducir el hibiscus o obelisco Cayetana o como tú la conozcas, esta es una flor doble y hoy te voy a enseñar a reproducir esta hermosa planta mediante esquejes si quieres aprender cómo reproducir la planta quiero terminar mi vídeo para que aprendas cómo se hace en la reproducción ahorita les voy a enseñar a hacer el corte de los esquejes para ponerlo a reproducir lo que quiero que aprecies lo hermosísimo de esta flor, miren cuántos pétalos tiene un color blanco, ahorita te voy a mostrar cómo se sacan o se cortan los esquejes vamos a cortar una rama sazona o esqueje miren estas, ya dieron flor pero no es tan efectivo que saque raíz de esta rama o este esqueje tenemos que cortar este que está un poquito más grueso vamos a hacer el corte de aquí este sí es más efectivo que salga la raíz quiero que aprecies dónde se hace el corte, esta rama la vamos a dejar para que siga sacando flores vamos a hacer el corte de aquí un poquito arriba miren así de grueso tiene que estar para que sirva vamos a cortar otro que es de este vamos a hacer el corte de aquí para que esté un poquito más grande el esqueje miren, aquí vamos a cortar así de gruesos ya te sirven para ponerlos a enraizar tenemos dos esquejes de este color blanco y ya corté unos de color rojo ahorita voy a enseñarte cómo ponerlos en tierra para que den raíces quiero mostrarte que aquí tengo unos esquejes que ya saqué hace rato los corté los puse en agua para que no se deshidrataran aquí los tengo ya listos para ponerlos en tierra para que den raíces voy a poner un momento estos también en agua mientras hago el corte de los otros aquí tenemos este que está muy grueso este es de una roja este esqueje o rama miren también vamos a hacer el corte vamos a ver si se puede porque está muy duro miren así vamos a hacer el corte con las dos manos con las dos manos porque está muy duro ya salió miren miren aquí está vamos a cortar otro necesito fuerza con las dos manos porque está demasiado duro está muy grueso para ponerle reproducir tus plantas de hibisco necesitas unos esquejes que ya terminaron de florecer ya están sazones algo gruesos son tiernos no te sirven vamos a ver vamos a jalarle miren solo así lo saqué porque está demasiado duro vamos a cortarle aquí lo que sobró le quitamos las ramitas estas que tiene tiernas y vamos a cortar aquí esto sí nos sirve está algo grueso pero sí sirve para que de raíces este no sirve está muy tierno podría servir este pero este no vamos a dejar aquí un pedacito para no lastimar el esqueje ahorita te voy a mostrar la tierra que vamos a usar para poner nuestras plantas los esquejes están enraizar aquí tengo unas bolsas donde vamos a hacer la reproducción miren bolsa bolsas y unas macetas para centrar las bolsas para que no se nos vaya a caer la bolsa con la tierra para eso le pongo maceta también vamos a usar hojas para tapar los orificios de la bolsa las hojas que salieron del hibisco nos sirven para tapar los orificios de la bolsa así se los ponemos en la parte de abajo tapamos vamos a poner otra bolsa aquí tenemos otra bolsa también le ponemos hojas abajo así no desaprovechamos nada también las hojas nos sirven para poner en la parte de abajo para que no se salga la tierra aquí tenemos tierra que guarda la humedad eso nos sirve para poner a reproducir las plantas miren como es la tierra una tierra negra esta es buena para poner a reproducir tus plantas le vamos a echar a la otra bolsa así ya cuando llega a la mitad de tierra ya ponemos los esquejes así de fácil reproduce tus plantas para que las multipliques así tienes una sola plantita y se te seque pues antes de que se te seque pon más plantación vamos a poner varios en cada bolsa miren vamos a tapar lo que viene siendo dos dedos así le metemos otro también hacemos lo mismo los dedos lo metemos igual es muy facilísimo poner a reproducir tus plantas aquí tenemos los otros esquejes los más gruesos miren ahorita les voy a decir como echar el riego cada cuantos días más bien esto estoy poniendo volteado esto es para abajo estos son los esquejes más chiquitos le quitamos también las hojas y así con cuidadito vamos a cortar la punta que no tenga hojas y lo ponemos este viene siendo nuestro semillero cuando ya la planta tenga raíces hojas y flores ya podemos hacer el cambio de maceta el trasplante para ayudar a nuestros esquejes a enraechar rápido tenemos que echarle agua oxigenada una tapa de agua oxigenada una tapa de agua oxigenada en agua miren vamos a sacar aquí está el agua echamos aquí echamos agua y con esto vamos a regar cada tercer día nuestros esquejes nuestros esquejes así miren aquí también facilísimo reproducir tus plantas si ves que se están cayendo darles otro poquito de tierra es que están muy flojos por eso se caen ponemos otro poquito de tierra para que no se nos vayan a mover y los vamos a dejar a plena sombra hasta los dos meses los vamos a sacar al sol miren pues así van a quedar ya están listos ya están plantados echamos última agua que queda ya cayó tierra encima echamos agüita encima para tirar la tierra así quedan están listos el esqueje vamos a dejarlo en un lugar sombreado y le vamos a dar agua cada tercer día con poquita agua oxigenada así como te mostré si te gustó esta enseñanza dale like dedica arriba así comparte con quien tú quieras mis videos aquí te dejo esta enseñanza espero que te sirva para que la apliques en tus plantitas o reproduciendo tus plantas de hibisco dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto